¡Oh! ¡Nuestra primera semana juntos! ¡Gerry! Sí, necesito tiempo. Disculpa. ¿Cómo te atreves? Aquí está tu tiempo. ¡Espera! ¡Gerry! ¡Esto se acabó! ¡Rico! Quiero encontrar mi amor verdadero. ¿Qué es? ¡Oh! ¡Ven aquí, bonito! ¡Te amaré por siempre! ¡Buenas noches, amor! Prefiero la sombra. ¿Qué? ¿Bonito? ¿Gatito? ¡Hola, Mandy! ¡Gatito malo! ¿Quién eres? Miau, disculpa. No quería lastimarte. Este es mi nombre. ¿Tom? ¿Mi sueño se hizo realidad? ¿Tom? ¡Brillante! ¿Fragil? ¿Qué pasa si... No. Miau, tengo que... Te dije que no. Miau. Miau. ¡Salvado! ¡Ups! Miau. Guapo. Miau. ¡Qué lindo! Miau. Miau, estoy emocionado. ¿Qué es? Miau. Ok, y eso piciente. Miau. Tengo algo mejor para ti. Miau. ¿Pupo de conejo? Miau. Disfrútalo. ¡Disfrútalo! Traeré un poco de leche. No lo quiero. Tom, come tu comida. Pruébala, te gustará. Está bueno. ¿En serio, Mandy? Hagamos algo más. Miau. ¡Delicioso! Miau. Tom, tus modales. Miau. ¿Puedo tener eso? Miau. No, Tom. Miau. ¡Oh, qué lindo! Toma esto. Miau, rico. Miau. 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 ¿Pelo? Cosas de gato. Tom. Miau. Creo que es hora de tomar un baño. Baño. ¿Baño? Baño. Miau. ¡No! ¡Ayudad! Miau. ¡No! ¡Hora del baño! ¡Por favor! ¡No! ¡No pasaré! Miau. ¡Qué más me olvidas! ¡Quédate! Miau. ¡Te odio! Miau. Miau. Solo es agua. Este cepillo es especial para ti. Tan suave. ¿Ves? Es bueno para ti. ¡Listo! ¿Ves? Tan limpio y suave. ¡Oh! ¡Pobre bebé! ¡Hora del secado! Miau. 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 ¿Lava cerebros? Ah. Vamos a secarte. Miau. 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 ¡No te muevas! Tom. Yo no quiero. Miau. Miau. Mira mi pelo. Tengo algo para tu pelo. ¿Ah? ¿Otra cosa? Soy un gato. Miau. 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 ¡Atrápalos! ¿Cómo? ¿Qué está pasando? Miau. Divertido. Miau. Miau. ¿Estás bien? Tom. Solo es la tele. Miau. Miau. Tranqui. Miau. Esto te gustará. Miau. 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 Oh. Eres tan lindo. Hora de tele. Oh. ¿Dónde está el control? Rayos. ¿Ahora qué? No hay que despertarlo. ¿Despacio? ¿Despacio? Miau. 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 Qué esponjosa. Esto es para ti, Tom. ¿En serio? Miau. ¡La amo! Buenas noches, Tom. ¿Qué es eso? ¡Me amo! ¿Qué? Estoy cansada. ¡Gato vigilante! ¡Nadie puede molestarla! ¡Meow! ¿Qué está pasando? ¿Quieres jugar? ¡Ven aquí! ¡Eres mío! ¡Meow! ¡Eres mío! ¡Te tengo! ¡No te muevas! ¡Te veo! ¡Meow! Tom, ¿ya es suficiente? ¡Meow! ¡Mi preciosa zumbra! ¡Meow! 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 ¡Más juego! ¡Meow! ¡Ya no puedo más! ¿Qué? ¡Voy tarde! ¡Hora de dormir! ¡Meow! ¡Oh no! ¡Necesito apurarme! ¿En serio? ¿Ya tiene nueva novia? Tom, vamos a la escuela. ¡Meow! 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 ¡Vamos! Tom, arriba. ¡Mira! ¡Un nuevo alumno! ¡Vamos a conocerlo! ¡Hola! ¿Quién es? Es mi nuevo novio. ¿Quién es él? ¡Jerry! ¿Qué pasa? Espera un poco. Entonces, Mandy, ¿tienes un nuevo novio? Ah, sí. Él es mi nuevo novio. Estamos juntos. ¡Mau! 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 Es francés. ¡Francés! ¡Yo sé francés! Bienvenido en Nutricol. ¿Cómo se va? ¿Durruy? ¿Croasant? ¿Y esa vaca llegó? ¿Durruy? 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 En fin. Mi nombre es Jerry. ¿Qué es esto? ¡Debemos irnos! ¡Shh! Siéntate. No te muevas. ¡Mau! ¡Hora de chequearse el maquillaje! ¡Mau! ¿Qué? ¡Luz elusiva! ¡Mau! ¡Mau! ¡Necesito cacharla! ¡Song! ¡Siéntate! ¡Quieto! ¡Quieto! ¿Qué es? ¿Granó? ¡Mau! Debo cambiar el maquillaje. ¡Eres mía! ¡Mau! 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 ¡Chila caché! ¡Tom! ¿Qué crees? ¿Qué estás haciendo? ¡Datención! ¡Mau! ¡No, no! ¡Mire! ¡Es relajante! ¡Sí, Tom! ¡Mau! ¡Qué rico! ¡Relajante! ¿Sí? ¿Sí? ¡Mau! ¿Es suficiente? ¡Gracias! ¡Siéntate! ¡Tom! ¡Ven aquí! ¡Mau! ¿Qué es este hilo? ¡Mau! ¡Seguro! ¿Estás bien? ¿Ah? ¿Cae de pie? ¡Mau! ¡Toma! ¡Mau! 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 ¡Estas uñas! ¡Miau! ¡Tom! ¡La arreglaré! ¡Mau! ¡Gracias! ¡Tu plato! ¡Gracias! ¡Miau! ¡Meow, Copis! ¡Ah! ¡Qué raro! Necesito investigar esto ¡Meow! ¿Qué está haciendo ahí? ¡Listo! ¡Meow! ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, mi Dios! ¿Pero qué? ¡Detengo! ¡Espera un poco! ¿Qué estás haciendo? ¡No puedo tener privacidad aquí! ¡Disculpe! ¡Vamos, Tom! ¡Hola! ¿Gato humano? ¡Adiós! Algo anda mal Necesito espiar ¡Meow, lindo, meow! ¡Qué guapo, Tom! Eso queda mejor ¿Muño rojo? ¿Qué? ¡Rasca! Tom, párate ¡Meow! ¡Garras! ¡Pelo! ¡Plato! ¡Lo sabía! Lo revelaré ¡Alto! Nadie me hace tonto Ya sé qué hacer ¡Luces! ¡Siempre tengo que atraparlas! ¡Meow! ¿Viste el juego? Estuvo loco, bro ¡Hola! ¡Bro! ¡Pero qué? ¡Mau! Ven aquí, Lucecita ¿Está listo? ¡Wow! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Sí! ¡Wow! ¡Alto! ¡Alto! ¡Mi maquillaje! Lo sabía. Esta es buena música. Cuidado, estos son buenos. Mira, Tom. ¿Dónde? ¡Me atrapa! ¿Qué estás haciendo en mi fiesta? ¡Lo arreglas de todo! ¡Fuera de esta fiesta! ¡Si eres un salvaje! ¿Cómo pudiste hacer esto? ¡Esperen! ¡No, no, chicos! ¡Él quiere ayudar! ¿Ven? Solo tenemos que arreglarlo. ¡Guau! ¡Cielos! ¡Guau! ¡Honad el diablo! ¿Qué? ¡Vamos! ¡No puede ser tan bueno! ¡Brillante! Tom, tengo que decirte algo. Creo que... ¡Te amo! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Tom? ¿Sólo fue un sueño? ¿Sí? ¿Jerry? ¿Jerry? Mandy. ¿Podemos intentarlo de nuevo? ¡Sí, Jerry! ¡En tus sueños! Está muy bueno. Lo pensaré. ¡Adiós! ¿Dónde está Tom? ¡Guau! ¡Gatos! ¡Hola, paparazzi! ¡Quiero privacidad! ¡Este no es mi lado bueno! ¡Sonríe, gatita! ¡No, mamá! ¡Ella no tiene hogar! ¡Nada de gatos, Tom! ¡Sabes que soy alérgica! ¿Qué? ¡Hola! ¿Aún estás ahí? ¡Ella se fue! ¡Cuidado, mi pelazo! ¡Lo siento por esto, cariño! ¡Vamos a casa! ¡Excelente! ¡Ella nunca lo sabrá! ¡Tom, espera! ¡Sí, mamá! ¿Qué hay en tu bolso? Bueno, ya ves cosas de la escuela. ¿Qué cosas de la escuela? Se ve extremadamente pesado. Hay un montón de... de libros. ¿Qué es ese olor? Es el olor de las matemáticas, mamá. ¡Tu bolso está sucio! ¡Hacialo y lávalo! ¡Achú! ¡Oh, no! ¡Achú! ¡Tom! ¡Oh, no! ¡Ella está en mi cola! ¡Dispara! ¡Achú! ¡Achú! ¡No trajiste al gato, Tom! ¡Dime! ¡Toma! ¡Achú! ¡Son para ti! ¡Achú! ¡Llévate eso! ¡Soy alérgica! ¡Ok! ¡Siempre funciona! ¡Eso estuvo cerca, Judy! ¡Esta es tu nueva habitación! ¿Te gusta? ¡Ameja! ¡Me he secuestrado! ¡Debes tener hambre! ¡Oh, ahora que lo mencionas! ¿Tienes salmón? ¡Con un poco de leche, por favor! ¡Dame un segundo! Vamos a ver qué tengo. No, esto es para más tarde. ¡Ajá! ¡A ella le encantará! ¡Es para ti! ¡Oh, impresionante! ¡A tú! ¡Tom! ¡Oh, no! ¡Oye! ¿Dónde lo voy a tirar? ¡Lo siento! ¡Judy! ¡Tenemos que esconderte! ¡Soy a la prisionera! ¡Deprisa! ¡Tom! ¿Me escuchaste? ¡Oh, no! ¡Es demasiado tarde! ¿Ahora qué? ¿Lista? ¡Tom! ¿Dónde estás tú? ¡Achú! ¡Tom! ¡Hola, mamá! ¿Qué pasa? ¡Estás sonriendo! ¡Tom! ¡Achú! ¿Qué te dije? ¿Por qué está esto aquí? ¡Achú! ¡Te dije que soy alérgica! ¡Achú! ¡Achú! ¡Bien, Judy! ¿Vacío? ¿Qué? ¡Tengo que encontrarla! Si yo fuera gato, ¿dónde me escondería? ¿Dónde está? ¡Mucho polvo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Me olvidé de eso! ¡Guau! ¡Había guardado esto para mi futuro gato! ¡Esto la mantendrá relajada! ¡Achú! ¡Aún funciona! ¡Se siente tan bien! ¡Ya sé dónde estás! ¡Oh, no! ¿Qué es eso? ¡Ayúdenme! ¿Tienes miedo de esto? ¡Ya se fue! ¿Dónde está tu plato? ¿Qué? Necesitaré algo más. ¿Dónde está? ¡Lo encontré! ¡Ya sé qué hacer! ¡Un plato real para la princesa Judy! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Guau! ¡Salmón! ¡Mmm! ¡No ha salido más! ¡No puedo creerlo! ¡Funcionó! ¡Ja! ¡Hagámoslo! ¡Oh! ¿Qué es ese sonido? ¡Oh, no! ¡Es! ¡Oh, no! ¡Oh! ¿Qué tal se siente? ¡Ew! ¡Este gato necesita un peluquero! ¡Ja! Necesito otro artilugio! ¡Ja! ¿Es esto? ¡No! 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 ¡Tarás! ¡Sabía que lo tenía! ¡Mmm! ¡Hora de peinarte! ¡Prepárate, Judy! ¿Eso es necesario? ¿Sabes que puedo hacerlo yo misma? ¡Es muy bueno! ¡Es un práctico artilugio! ¡Tom! ¡Necesito esconderte! ¡Otra vez más! ¡Tom, el almuerzo está! ¡Oh, Tom! ¡Hola! ¡Estoy haciendo mi rutina de cabello! ¿Qué te pasa? ¡Oh, es para cabello rizado! ¿Qué? ¡Mi cepillo está roto! ¿Sabes qué? ¡Tanto internet te está volviendo loco! ¡Es verdad, mamá! ¡Vamos! ¡Cepilla, cepilla, cepilla, cepilla! ¡Cepilla! ¡Ya se fue! ¡Wiki, wiki, mi princesa! ¡Oh, vaya, hermano! ¡Oh, mi diente! ¡Mi mano! ¡Todo sí! ¡Descuida! Podemos arreglarlo. Solo hay que succionarlo. ¡Qué práctico! ¡Alguien está perdiendo los dientes! ¡Guau! ¡Mira esto, Judy! ¡Quiero mi diente! ¡Dejémoslo para helada de los dientes! ¡Rada! ¿Es hora de dormir? ¡Hora de dormir! Si tienes suerte, te llevarás una sorpresa. ¡Guau! ¡Espera! ¿Y mi historia para dormir? ¡Buenas noches! ¡Eso es polvo de hadas! ¡Soy el hada de los dientes! ¡Es la más poderosa de la vida! ¡La, la, la colección de los dientes! ¿Oigo algo? ¡Un diente! ¡Oh, un diente y una nota! ¡Qué hermoso! ¡Esto es para ti, princesa! ¡Otro diente para mi colección! ¡Es tiempo de que me vaya, preciosa! ¡El baile final! ¡Una profesional de TikTok! ¡Hasta el próximo diente! ¡Buenos días, preciosa! ¡Este chico está clínicamente loco! ¿Estás lista? ¡Un regalo para ti! ¿Estás pronto? ¡Guau! ¡Oh, un aguacate! ¡Es una pequeña sorpresa de hierba gatera! ¡Ah, una huele a atún y a salmón! ¡Guau! ¡Sabor a ratones! ¡De otro planeta! ¡Judy, ¿estás bien? ¡Esos colores! ¡Judy, despierta! ¡Guau! ¿Por qué nunca me dijiste que también eras un gato? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡Oh, bueno! ¡Tom! ¡Hay que esconderte! ¡Panda, panda, panda, panda! ¡Tom! ¡Oh, perfecto! ¡Necesito uno de esos! ¿Para qué? ¡Para una fiesta de disfraces! ¡No tengo nada que ponerme! ¡Judy, no, por favor! ¡Usted es perfecto! ¡No recuerdo haber comprado este panda tan feo! ¡Oye, men, lo que se ve contigo! Creo que este es mejor. ¡Ok! Creo que tienes razón. Eso estuvo cerca, Judy. ¿Tom? ¡Tira a ese feo panda a la basura! ¡Está bien, mamá! No te preocupes. No eres una basura. ¡Todo me da mal! Nadie te va a lastimar, lo prometo. ¿Tom? ¿Ahora qué? ¡Deja de esconderte! ¡Sé que tienes un gato! ¿Qué? ¿Qué gato? ¿Te ves ahora? ¡Yo soy el gato! ¿Pero qué es esto? ¡Sácalo de aquí! ¡El señor Stevens perdió a su gato! Sí, vi tu TikTok y lo reconocí. ¡No, ella me ama! ¡Dámela! ¡Mamá, salgo! Lo siento, cariño. Ella debe irse. Bueno, ella no me quiere aquí. ¡Descuida, chico! ¿Qué? ¡No, no, no, no! ¡Espere! ¿Qué? ¡Tantos recuerdos! ¡Tenga! ¿Qué es esto? ¡Tenga! ¡Le encantan los masajes! ¡Claro! ¡Esto! ¡Su pop-it favorito! ¡Y su juguete! ¡Y su pijama favorito! ¡Alto! ¡No tengo tiempo para esto! ¡Debo irme! Lo siento, cariño, pero es su dueño. ¡Te odio! ¡Oh, cariño! ¿Qué? Olvidó su sombrero. Espera un momento. ¿Qué? ¡Tom! ¡No quiero que me hables! ¡Tienes que ver esto! ¿Mascotas Lala, vendedor de mascotas? ¿Gran venta de mascotas? ¡Hoy a mitad de precio! ¿Es este lugar? Averiguémoslo. ¡Oh, hola! ¿Cómo puedo ayudarles? Vinimos a adoptar un gato. Sí. Déjeme revisar nuestras opciones. ¡Oh, lo siento! ¡No hay gatos! ¿Qué? ¡Tú! ¡Tú tienes a mi Judy! Tranquilo, cariño. ¿Cómo un refugio no tiene mascotas? ¿Qué es eso? Lo siento, no puedo hacer nada. Cuarto de mascotas. Necesito entrar. Tú vas a ayudarme. Por favor, que no me vea, que no me vea. Sí, está abierto. ¿Qué es este lugar? ¿Qué es eso? Las cosas de Judy. ¡Tú! ¿Judy? ¿Cuarto de mascotas caras? Ella debe estar aquí. ¡Wow! Tom, ayúdame a ti. No hay hierba gatera. Judy, te sacaré de aquí. ¡Wow! Date prisa. Vámonos, Tom. Descuida. Soy yo. ¿Te crees muy listo, eh? ¡Me robaste mi gata! Te matiste con la gata equivocada. ¡Haremos que te arrepientas! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Pero incómodo! ¡Mi cara! ¡Mi hermosa cara! ¡Oh, no! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Eres un gato falso! ¡Oh, oh! ¡Este chico! ¡Mamá! ¡Enciende el auto! Tranquila, Judy. ¡Vengan aquí ustedes! ¿Dónde está? ¡Eres una mentirosa! ¿O qué? ¡Date prisa! ¡Ya no vale la pena! ¡No dejes que se escape! ¡No me pagan suficiente por esto! ¡Mamá! ¡Date prisa! ¡Ira! ¡Estoy tan maldada! ¡Deténganlo! ¡No irás a ningún lado! ¿Qué? ¡Ayúdame, mamá! ¡Este gato es mío! ¡Ha sido un chico muy malo! ¡Mi oreja! ¡Se lo tiré a tu madre! ¡Eres mi heroína, mamá! ¡Y la mía también! ¡Ahora estamos a salvo! ¡Canta el rosa, mamá! ¡Pero mamá, ¿y tu alergia? ¡No te preocupes! ¡Soy alérgica a las flores, no a los gatos! ¡Entonces, ¿qué tiene de especial, Judy? ¡Te mostraré! ¡Guau! ¡Hora del espectáculo! ¡Oh! ¡Se va a lastimar! ¡No! ¡No te preocupes! ¡Dale una oportunidad! ¡Esta es tu revivina especial! ¡Una taza de frutos! ¡Ahora guarda el relleno para más tarde! ¡Ahora un poco de sandía! ¡Guau! ¡Guau! ¡Mézclalo todo! ¡Con un delicioso refresco! ¡Un gato haciendo cocteles! ¡Guau! ¡Y aquí lo tienes! ¡Guau! 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 ¡Es delicioso! ¡Te lo dije, mamá! ¡Eres un mentiroso! ¿Por qué no lees mi mente? ¡Terminamos! ¡Lo hizo otra vez! ¡Gatito, gatito, gatito! ¡Ven aquí! ¡Ay! ¡Pero qué bonito! ¡Ay! ¿Buscas un hogar? ¡Desearía que fueras mi novia! ¿Y tú quién eres? Parece que mi deseo se hizo realidad ¿Seguro querrás comer? Ok Te extraño mucho Oye gatito, ¿qué quieres de mí? No te preocupes, ya regreso, solo espérame Le tengo miedo a las puertas cerradas Bueno, parece que alguien más quiere darse un baño ¡Ven aquí! ¡Oh, dame paciencia! ¡Mi cabello se arruinó! Tengo que deshacerme del mal humor Eso no debería distraerme ¡Me frotaré con esto! ¡Eso está hecho para mí! ¿Oye, has visto mi teléfono? ¡Ay, mi gatita! ¡La mejor parte de este horrible día! ¡Me lo merezco! ¡Lily! ¿Te volviste loca? Ese es mi amado pez Nunca más vuelves a tocar a Patricio Deberías elegir a cuál de las dos prefieres ¡Déjame entrar! Oye, ¿quieres salir? Pero cambié de opinión ¡Ah, tontita! Hola ¿Su cuerpo? Gracias ¡Es la mejor cama del mundo! Ok La devolveré a la tienda Es como disparar peces en un barril ¡Oh, ten cuidado Nemo! Vamos, tontita Es solo por diversión Es tan linda cuando está dormida Desearía ser el Hombre Araña ¡Telaraña! ¡Vamos! ¡No lo vas a lograr! ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién será? Lo siento Actué como una tonta ¿Volvemos? ¿An? ¡Ajá! ¡Oh! ¡Qué lindo gatito! ¡Gatito! ¡Tel es suyo! ¿Un poco de café? ¡Bien! ¡Esto es para ti! ¡Estás acabada! ¿Eres tan divertida? ¿Sabes? Me alegra mucho que regresaras Chris, estoy muy feliz ¿Quién es una buena gatita? ¡Ay, es tan linda! ¡Oh, qué adorable gata! ¿Una gata adorable? ¿Por qué dirías eso? ¿Qué es ese sonido? ¡Lily! ¡Gata mala! ¡Muy, muy mala! ¡Oh, no te preocupes! ¡Ella se lo juega! ¡Oh, qué es eso! ¡Huele horrible! No soy yo Pero, ¿de dónde viene? ¿Ah? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué lo hiciste? ¡Hace todo el corazón! Lo voy a limpiar ¡Tantos problemas con esa gata! ¡Ese demonio no lo sabía! ¡Es tan molesto! ¡Debo lavarlo! ¡Gata tonta! ¡Oh! ¡Oh! Si quieres guerra ¡La vas a tener! ¡Oh, Chris! ¡Te amo tanto! ¡Me alegra que estemos tú y yo! Yo también te amo ¡No puedes deshacerte de mí! ¡Oh, mi gatita! Podemos ver la película todos juntos Con gusto ¡Estoy harta de esta gata! La abuela necesita ayuda Así que volveré por la mañana Cuida a la gatita, por favor No te preocupes Somos buenas amigas ¡Adiós! Buenas noches, Anne Comencemos la fiesta ¿Quién está ahí? ¿Chris? ¿Eres tú? Quizás algo de música me relaje ¡Vaya! ¡Usted no bailas bien! ¡Oh, Lily! ¡Fuera de acto! ¡Qué noche tan terrible! ¡Odio esa gata! ¡No me dejaste opción! ¡Sí, funciona! ¡Qué bueno que existen los memes de gato! ¿Chris? ¡Buenos días, Anne! ¡Buenos días, Lily! ¡Chris! ¡Oh, soy alérgica a la gata! ¡Debemos deshacernos de ella! ¡Ay, te entiendo! ¡Oh, Chris! Chris, creo que no es un error Lo siento, Lily Pero así tiene que ser Hola, ¿qué tal? Vine por el anuncio ¿Todavía estás vendiendo al gato? Sí Su nombre es Lily Y le gusta ver la televisión Es una gatita adorable Cepilla su pelo Limpia sus dientes Y corta sus uñas Y no olvides alimentarla Te lo pido, por favor ¡Adiós, Lily! Buen apetito, Lily ¿Lily? Oye, gatita Vamos a jugar ¡Vamos! ¡Pipi! ¡Fíganme! ¿Crees? ¡Crees! ¡Crees! ¡Vamos! ¡Ya es suficiente! ¡Crees! ¡Tengo un regalo para ti! Déjame solo, ¿sí? ¡Lily! ¡En serio! ¡Te extrañé tanto! Pero, dime ¿Qué hay de tu alergia? Solo olvídalo ¡Tomemonos una foto! Oh, Chris Me alegra tanto Que estemos todos juntos Sí Yo también ¡Vamos! ¡Todo suyo! ¡Adiós! ¡Denemos la prisión! ¿Eso es un bebé? ¿Cuidar de mi hijo? ¡Oh, mamá ahora! Oh, no deberías mirarme así Mike, hora de ir a la escuela Está bien, mamá ¡Adiós! Chicos, hoy tenemos un examen de matemáticas ¡Detente! ¡No te gusta, ¿verdad? ¡Mi precioso slime! ¡Suficiente! A mi oficina Llamaré a tu mamá Ok ¡Tu hijo es un molestón! ¡Oh! ¡No! ¿Qué? ¡Espera! ¿Qué es eso? Cocinarás durante una semana ¡Bien hecho, hijo! ¡Vuelvo enseguida! ¡Oh! Mamá, la comida está lista Muy bien ¡Hora de comer! ¡Estoy bien! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Mamá? ¡Mamá! ¿Estás en la sala de estar? ¿Mamá? ¿Quién dejó la ventana abierta? ¿Dónde fue? ¡Oye! ¿Dónde has estado? En el baño Ok La comida está lista Estoy aburrido ¡Mi juguete láser! ¡Te estaba buscando! ¡Mamá! ¡Limpia tú! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Mamá está ahí! ¿Por qué se comportará así? ¿Dónde está? ¡Es para la fiesta de Halloween! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Entrégalo, querido! ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo sé? ¿Cómo hiciste eso? ¿Qué es esto? Creo que sé. Parece real. ¡Mike! Cariño, hora de hacer el almuerzo. ¡Atrapada! Solo comprobaba si está bien. Parece falso. ¿Mike? ¡Mi hijo! ¿Qué está pasando? ¡Ese no es Mike! ¡Lo sabía! ¡Eres Catúbela! ¡Entréname, entréname, entréname! Está bien. Empecemos por estirarnos. ¡Eso es lo mejor que puedo hacer! El próximo. ¡Ok! ¡No, no, no, no! ¡Mira! ¡Bien hecho, hijo! ¡Ahora estás listo! ¡Mírame! ¡Pensé que querías entrenar! ¡Ok, tienes razón! ¡Bien, comencemos! ¡Ah! ¡La señal del gato! ¡Ah! 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 ¡Mamá! ¡A dónde vas! ¡Tengo una misión! ¡Ah! ¡Puedo ir yo también! ¿Eh? ¡Es peligroso para ti! ¡Lo haré yo solo! ¡Tengo una bola de hilos para que juegues! ¡Oh! ¡Ah! 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 Necesito entrenar más. ¡Ah! 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 ¡Lo sé! ¡Abdominales! ¡Vamos! ¿Qué está haciendo? ¡No! ¡Flexiones! ¡Ja! ¡Clase hora del dodgeball! ¡Ok! ¡Mira! ¡Protege siempre a los demás! ¡Tienes razón! ¡Tranquilo! ¡Voy a ayudarte! ¡Gracias, Mike! ¡Vas a caer! ¡Sí! ¡Vamos! ¿Listos? ¡Lista! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Aquí tienes! ¡Aquí tienes, perdedor! ¡Mi turno! ¡Sí! ¡Excelente! ¡Bien hecho, Mike! ¡Ganó una copa en la escuela! ¡Oh, mi niño! ¡Oh, sí! ¡Vamos a pasar el rato! ¡Nuevo traje! ¡Sí, como sea! ¡No te preocupes! ¡Yo te ayudaré! ¡Guau! ¿Quién es ese? ¡No todos los héroes usan capas! ¡Bike! ¡Ajá! ¿Hujas de respuestas? ¡Ajá! ¡Ok! ¡Hecho! Así que vende las respuestas de la prueba. ¡Oh, Jim! ¡Dámenos de matemática! ¡Detención! ¡Hicieron trampa en la prueba! ¡Cómo pudieron! ¡Necesitan estudiar duro para conseguir un trabajo y tener una buena... ¡Esto es un robo! ¡No se muevan! ¡No te tengo miedo! ¡Ah, no! ¡Vamos a ver! ¡El botón de emergencia! ¡Mamá! ¡Oh, ese es mi hijo! ¡Estoy tan orgullosa de ti! ¡Pero todavía tienes que cocinar! ¡Mamá! ¡La comida está lista! ¡Mis programas favoritos! ¡Perfecto! ¡Hora de ir a la escuela! ¡Es un placer volver a la escuela! ¡Wow! ¿Qué fue eso? ¡Te traje unas flores! ¿Qué vas a hacer? ¡Wow! ¡Esto es genial! ¡Está despejado! ¡Enciende las luces! ¡Es él! ¡Es él! ¡Dame! 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 ¡Uno por uno! ¡Dame! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Lista para mi primer día! ¡Hola, chica nueva! ¿Quieres jugar dodgeball? ¡No! 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 ¿Concursantes? Bien, siguiente. ¡Sonríe! ¡No soy tan fea! ¡No todos podemos ser ricos! ¡Ok, chicos, vamos! ¡El maquillaje está listo! ¡Vamos a hacerlo! ¡Manos arriba! ¡Vaya, ese es bueno! ¿Fotógrafo personal? ¡Viva! ¡Eres muy agradable! ¡Mira cuántos likes tiene! ¿Qué? ¿Cuántos? ¡Pero pagó por esos likes! ¡Eso no es cierto! ¡Lo tienes, hermano! ¡Tengo tanta hambre! ¡Excelente! ¡Oh, todo se ve delicioso! ¿La hamburguesa cuesta cuatro dólares? ¡Pero solo tengo dos! ¡Entonces te quedas con la mitad! ¡Está bien! ¿Qué tenemos hoy para el almuerzo? ¡Oh, un segundo! ¡Tenemos una oferta especial para ti! ¡Nuestro plato más delicioso! ¡Oh, disfrútenlo, señor! ¡Siguiente! ¡Buen apetito! ¡No, no! ¡Buen apetito! ¡Buen apetito! ¡Buen apetito! ¡Ahí tienes! ¡Hora de comer! ¡Alguien me necesita! ¡Oops! ¡Oh, no, 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 no! ¡No voy a ninguna parte! ¡Ayúdame! ¡Ahora muéstranos tus superpoderes! ¿Superpoderes? ¡Buena suerte con eso! Déjame mostrarte cómo se hace. ¡Muéstranos tus superpoderes! ¿Mis superpoderes? ¿Sí tienes alguno? ¡Dinero! ¡Dinero! ¡Mis felicitaciones al ganador! ¡Sí! ¡Esto es tan injusto! ¡Estás mucho mejor! ¿Sabes? ¡Me gustas un poco! ¿Quieres ser mi novia? ¿Tu novia? ¡Oh, prefiero a mi amiga! ¡Sin resentimientos! ¡La ciudad me necesita!